Esa transformación interna es lo que realmente es el proceso migratorio, no implica. Hay muchas personas que están en el país de acogida y sin embargo ellos siguen estando en su país de origen, no han emigrado todavía. Entonces, es un viaje interno, más que todo. Realmente, si nosotros tomamos conciencia que es allí donde está el proceso migratorio, entonces podemos decir, ah, mira de lo que va. Lo que pasa es que vivimos tantas cosas simultáneamente y no nos estamos dando cuenta que todo está pasando dentro de nosotros, creemos que qué pasa afuera. Entonces, tomar eso es apoderarte de tu proceso, asumir responsabilidad y realmente llevar tu proceso migratorio a donde tú quieres y no donde las incursancias te lleguen. Bueno, a todas las personas que se conectaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedas escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Devane y yo soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general del progreso y soy el fundador de la Academia del Progreso. Como ustedes saben, vivimos en un mundo global y me imagino que muchas de las personas que nos están viendo en este momento no se encuentran en el país que nacieron, se encuentran en países totalmente diferentes del país donde nacieron. O muchos de ustedes quizás estén pensando en irse a vivir a otros países con otros idiomas, con otras culturas. Y realmente lo que es importante aquí es entender cuáles son esos retos a los cuales nosotros nos enfrentamos y cómo tú puedes utilizar esos retos a tu favor y poder enfocarte en crear esa nueva realidad en ese nuevo lugar que vas a llamar casa. Y obviamente es cómo puedes tú hacer para adaptarte a esas nuevas realidades lejos de casa. De por sí, nuestro invitado del día de hoy tiene muchísima experiencia en el tema y lo van a escuchar de su parte, pero yo también tengo experiencia en este tema porque yo emigré de mi país, Venezuela, hace más de 20 años y he estado viviendo en muchos países. Yo viví en Inglaterra, viví en Canadá, viví en los Estados Unidos, viví en Bahamas, en Caimán, en Barbados, viví, ahorita estoy viviendo en Panamá. Y por eso es que me pareció súper interesante traerles a ustedes un episodio dedicado especialmente en lo que se llama inteligencia migratoria. Así que con esto para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando en co-elevar a toda una región, Juan Carlos Ollarves. Ok, déjenme hablar un poquito acerca de Juan Carlos. Juan Carlos es, él es coach resiliente, él es conferencista y además es escritor. Él escribió un libro súper interesante de cómo el cáncer salvó su vida. Así mismo, como lo están escuchando y él nos va a comentar un poco más acerca de eso. Y además de eso, en el 2017, él fundó el Instituto de Resilencia, que es un centro educativo que agrupa a profesionales del coaching como tal y la de bio-neuroemoción, que nos va a estar conversando un poco más acerca del día de hoy. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Juan Carlos Ollarves. Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esa invitación. Qué gusto me da estar aquí con todos ustedes en esta oportunidad, entregando un granito de arena a este proceso que muchas personas estamos llevando en el mundo, cambiando nuestra vida en otros nuevos países, y empezar a dar información que de verdad valore esa experiencia como algo positivo, como algo que lleve esperanza, que lleve cambio, y que de verdad reconozca que tienes todo lo necesario para hacerlo de manera efectiva. Así es, así es. Juan Carlos, una de las primeras preguntas que yo le hago a todos mis invitados, porque yo pienso que es importante, y ya nosotros hablamos un poquito de eso afuera de cámara, pero me encantaría que lo compartieras con nuestra audiencia, con las personas que están conectados en vivo, y con las personas que nos van a escuchar ya cuando el episodio esté editado, y salga en vivo en nuestros canales del podcast. Háblanos un poco más de cómo comenzó todo este proyecto, no solamente de inteligencia migratoria, porque tú tienes un camino que has recorrido, sino cómo fue ese camino de desarrollo personal para ti, qué fue lo que te llevó a ti a entrar en este camino del desarrollo personal, y luego qué fue lo que te llevó a ti a llevar este mensaje al resto de la región. Bueno, mira, realmente yo desde muy pequeño creo que mi pasión era compartir lo que me funcionaba. Y desde niño yo recuerdo que aprendí algo y ahí se lo compartí a todos mis amigos. Es como algo intrínseco que llevo dentro de mí, de ese compartir lo que funciona. Me gradué como ingeniero y fue 10 años trabajando, ejerciendo la profesión, y después tomé la decisión de salir a ejercer esta pasión de educar, de compartir lo que funciona. Y así me fui desarrollando en el área del coaching, trabajando con empresas, asesorando también desde el punto de vista tecnológico, con la experiencia que tenía de ingeniero. Y hasta que en el año 2014 me fue diagnosticado un cáncer de médula ósea. Y ese cáncer, literalmente, una experiencia que es como eso de que te voltea las medias desde adentro, completamente. Y todo aquello que para mí era importante antes de ese diagnóstico, fue totalmente diferente a después del diagnóstico. Y empecé un proceso que llamé mi camino de sanación, hasta que finalmente esa enfermedad me hizo emigrar a Barcelona, España, donde me encuentro en este momento. Y finalmente en el 2017 me dieron ya de alta médica completamente, haber superado la enfermedad. Y todo ese proceso, ese camino de sanación, como lo llamo yo, fue un proceso de tanto aprendizaje. Al principio fue algo muy duro, de mucha lucha, pero después se convirtió en algo, en una gran bendición, que me llegó a transformarme completamente. Y al terminar ese proceso dije, mira, definitivamente mi pasión es compartir lo que me funciona. Y lo que hice fue empezar a compartir lo que me había funcionado en mi camino de sanación, desarrollé un modelo educativo, escribí un libro. Y básicamente lo que ando es compartiendo esta experiencia de vida, a través de unos aprendizajes, que compartiendo una historia, que si a ti te funciona, y tú me la compras, y a ti te gusta, unirte a este viaje que estamos emprendiendo mucho juntos, para apoyarnos uno a otro, de verdad ha sido beneficioso. Yo al principio pensé que, cuando escribí el libro, realmente pensé que había escrito el libro para ayudar a otras personas. Finalmente me di cuenta que el libro lo había escrito para mí. Y fue porque realmente el libro fue un estudio que me llevó a entender lo que me había sucedido, cómo había creado milagros en mi vida, cómo me había transformado en mi vida. y empecé a compartir esto para decirte que tú también tienes exactamente ese mismo poder dentro de ti para poder transformar tu vida como quieras. Y bueno, y eso es lo que básicamente me llevó a estar hoy haciendo completamente, dedicado a esto, de compartir esta experiencia, y de llegar a tocar el corazón y el alma a mucha gente. Wow, qué interesante. Yo siempre hago esta pregunta en mis programas, es justamente por eso, porque vemos que detrás de una gran persona hay una gran historia. Detrás de todo lo que una persona quiere enseñar, hay un gran aprendizaje que esa persona tuvo. Y que de una manera u otra, todos los que estamos aquí en el medio tratando de enseñar a las personas, y haciéndoles saber de que esas personas tienen el poder, el poder de cambiar su vida, el poder de transformarlas, es porque nosotros hemos vivido algún tipo de experiencia en nuestras vidas, que nos enseñó y nos dio ese mensaje, que de esa manera nosotros queremos transmitirle a la mayor cantidad de personas, cómo fue nuestro proceso para alcanzar eso. Y en tu caso, bueno, fue un problema de salud, fue un problema de salud bastante grave, que te llevó a salir de tu país, y que te llevó a inmigrar, porque lamentablemente, bueno, sabemos que en Venezuela no existen los recursos para tratar este tipo de enfermedades, de la manera que debería ser tratada, y muchísimas personas, bueno, gracias a Dios, tú tuviste los recursos necesarios para poder inmigrar a otro país, para poder salvar tu vida, pero sabemos de que hay muchas personas en el país, que lamentablemente no tienen esos recursos para hacer eso. Pero esto te llevó por todo un camino de aprendizaje, y por todo un camino que te permitió también transmitirle ese mensaje de fe y de esperanza a esas personas que quizás en este momento, y sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, quizás no crean que pueden lograr o alcanzar alguna meta o algún objetivo. Y justamente de eso se trata lo que estamos tratando de conversar el día de hoy. Además de que hoy en día es muy común, es muy común no solamente entre los latinos, y ahorita se ha visto mucho más en los venezolanos que están emigrando por todos lados, pero yo he visto aquí, gracias a Dios, bueno, yo he vivido en muchísimos países, y yo he visto personas de todos los países, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Panamá, de Argentina, de Nueva Zelanda, de Australia, que siempre estamos emigrando de un país a otro. Y sabemos que esa inmigración como tal, nos trae muchísimos retos, y mucho más cuando nos vamos a un país donde el idioma es diferente, nos vamos a un país donde la cultura es diferente, nos vamos a un país donde la economía es totalmente diferente. Todo eso nos trae retos. Y así, por eso fue que me pareció tan interesante que conversáramos de este tema, porque a esas personas que nos están escuchando en este momento, bien sea en vivo o bien sea diferido cuando el programa salga en vivo, cuando el programa salga ya publicado en nuestras plataformas, yo creo que también se hacen muchísimas esas preguntas. Pero antes de empezar en todo eso, ¿por qué no nos defines qué es para ti lo que es la inteligencia migratoria? Mira, básicamente la inteligencia migratoria es esa capacidad que tú tienes de poder realizar un viaje interno y externo, de un país de origen a un país de acogida, trasladando todo ese poder que tú tienes, todos esos conocimientos y habilidades que tú tienes, en pro de lograr integración plena en un nuevo país, con un nuevo código de vida. Son esas capacidades que ella cuenta y que ella tiene y que inclusive utilizas en otras áreas de tu vida, pero que desconoces muchas veces de que forman parte de un proceso migratorio. Entonces, básicamente, el trabajo de inteligencia migratoria es empezar a hacer del conocimiento de aquel emigrante, de la persona que va a emigrar, o inclusive de las personas que se quedan en el país de origen y que muchos familiares emigraron, entender en qué consiste ese viaje. Muchas veces nosotros emprendemos ese viaje y no tenemos ni idea de lo que incluye, de lo que tienes que tomar en cuenta para emprender ese viaje. Y tomar conciencia de qué es, en qué te estás metiendo, y saber de qué va todo, te va a facilitar enormemente el trabajo y puedes asumir plenamente responsabilidad de ese proceso. Básicamente, eso es para mí lo que es inteligencia migratoria. A mí me pareció súper interesante ese concepto de la inteligencia migratoria, porque, bueno, primero que es un término que es desconocida, a pesar de que yo he emigrado muchísimas veces de un país a otro. Pero hay algo que tú mencionas ahí que es muy cierto, que no es solamente un viaje externo, no es yo montarme en un avión y tomar mis maletas y emigrar a otro país, sino también es un viaje muy interno, es muy emocional, es muy mental también, que no solamente tienes que tener los recursos económicos, sino que además de eso, cuando tú sales de un país, o bien sea de tu país, o bien sea que, bueno, estuviste en un tiempo en un país de acogida, por ejemplo, yo que estuve en Inglaterra, luego de allí estuve en varios países, en ese caso, la parte que es interesante, es que las personas tengan ese conocimiento de cómo ellos pueden llegar a adaptarse, cómo ellos pueden llegar a adaptarse a estos diferentes países. Ahora, ¿cómo tú piensas que es la mejor manera para integrarse en un nuevo país de acogida, así como lo mencionas tú? ¿Cómo fue tu experiencia? Con bastante facilidad, con bastante gozo. Porque una cosa es que ya hice mis maletas, ya estoy montado en el avión y llego a ese país. ¿Cómo piensas tú que debería ser esa experiencia para esas personas que están emprendiendo ese viaje? Bueno, mira, básicamente, particularmente mi experiencia, como vine, viajé exclusivamente por un alcance, fue el que me trajo a España. Yo emigré un año después de haber estado en España. Es increíble decir esto, porque ya mi cuerpo estaba aquí, yo estaba acá, pero estaba enfocado en resolver una situación de salud. Pero una vez que solucioné el problema de salud, me otorgaron una residencia y fue cuando tomamos la decisión de emigrar. Y allí fue donde empezó mi proceso migratorio. A pesar de que ya yo tenía un año en este país, porque el proceso migratorio inicia cuando tú tomas la decisión de emigrar. De hecho, conozco personas, Alfredo, que me ha consultado a través de mis sesiones de coaching, específicamente una persona que me llamó la atención, que él ya tenía un año de haber emigrado, pero fue como que los hijos se lo llevaron y ellos tomaron la decisión de que él se quedara, él no estaba preparado. Y estuvo un año viviendo y negando ese proceso hasta que se dio cuenta que es que él no había tomado la decisión. Los hijos habían tomado la decisión por él. Es decir, su cuerpo estaba en otro país, pero él vivía en su país. Entonces, básicamente, lo primero que debe, o sea, aquella recomendación de aquella persona que va a iniciar un proceso de migración es que empiece a emigrar desde su país. Que tome la decisión de su país. Que empiece a tomar conocimiento de qué implica emigrar. ¿Qué tipo de adversidades va a conseguir? Empezar a prepararse, a vivir ya los vuelos migratorios desde el país. De manera de que cuando llegue ya tenga ya avanzado un proceso. ¿Por qué? Porque realmente el viaje más importante no es trasladarte físicamente del lugar de tu país de origen al país de origen. El viaje es un viaje interno. Desde un código, desde una estructura personal de coherencia adaptada a un código de vida hacia una nueva estructura de tu vida transformada y adaptada a otro nuevo código de vida. Esa transformación interna es lo que realmente es el proceso migratorio. No implica. Hay muchas personas que están en el país de acogida y sin embargo ellos siguen estando en su país de origen. No han emigrado todavía. Entonces es un viaje interno más que todo. Realmente si nosotros tomamos conciencia que es allí donde está el proceso migratorio entonces podemos decir ah, mira mira de lo que va. ¿Entiendes? Porque lo que pasa es que vivimos tantas cosas simultáneamente y no nos estamos dando cuenta que todo está pasando dentro de nosotros. Creemos que es que pasa afuera. Entonces tomar eso es apoderarte de tu proceso asumir responsabilidad y realmente llevar tu proceso migratorio a donde tú quieres y no donde las circunstancias te lleven. Mira qué importante lo que acabas de mencionar porque es cierto muchas personas salen de su país pero realmente se quedan en su país mental y emocionalmente. Bueno que eso es normal eso es parte del proceso porque en la mayoría de los casos hay personas que no deciden salir de su país sino que definitivamente se ven forzados a salir de su país bien sea por condiciones económicas bien sea por condiciones de seguridad personal bien sea por trabajo quién sabe en muchísimos casos las personas se ven forzadas a salir de su país. Otras personas bueno en mi caso yo sí tomé la decisión de salir de mi país cuando vi qué era lo que iba a pasar yo no esperé a ver qué era lo que iba a pasar ya yo sabía lo que iba a pasar y yo decidí salir de una vez y en ese momento pero si es como dices tú es un camino muy interno es un camino de transformación es un camino que tú sabes que estás llegando a otro sitio y que definitivamente parte de tu mente se queda en casa pero tú tienes que adaptarte a ese nuevo viaje y a ese nuevo emprendimiento adaptarte a la cultura adaptarte al idioma adaptarte a las reglas adaptarte a las normas de ese país que es lo que a muchísimas personas realmente también les cuesta yo he visto muchísimas personas que han emigrado latinos en los Estados Unidos o en Canadá que mantienen la cultura latina de que lamentablemente en nuestros países como por ejemplo aquí en Panamá las personas hacen lo que quieren o en Venezuela o en Argentina o en muchísimos países latinos sabemos que existe lamentablemente esa cultura de hacer lo que quieren y como también eso sucede en Asia también en Asia también hay una cultura de que las personas hacen lo que quieren también y cuando llegan a estos países que son un poco más ordenados en cuanto a las normas quieren seguir aplicando y seguir viviendo de la manera que vivían en los otros países entonces por eso es que yo pienso que sí como dices tú es todo un proceso es un proceso de aceptar de que mira ya no me encuentro en mi país de origen o en el país donde me encontraba antes estas son nuevas normas son nuevas culturas y yo tengo que aceptar este camino y definitivamente adaptarme a lo que es mi nueva realidad ahora ¿qué le recomiendas tú a las personas? ¿cómo las personas pueden crear esa realidad migratoria que ellos desean? ¿ok? para poder irse adaptando poco a poco a ese país que los va acogiendo lo primero es informarte prepararte estudiar leer conversar con personas que hayan tenido ya la experiencia o sea reconocer que posiblemente no tengas la información de lo que implica un proceso migratorio mira básicamente la primera gran la primera gran toma de conciencia cuando emigras es que llega un tiempo en que te das cuenta que ser como tú crees que eres no te funciona porque quien crees tú eres tu identidad está adaptada al país de origen y el y lo que más resiste la persona al momento de emigrar es que se resiste a generar el cambio de identidad que requiere para poder adaptarse al nuevo país entonces ¿de qué va ese cambio de identidad? ¿dónde está la resistencia? mira básicamente Alfredo el proceso migratorio es un proceso de desapego de una estructura que tú creaste en tu vida que te dio identidad aferrada a una nación a una tierra a una cultura a una familia a un grupo de pertenencia un apego hablando del apego en el sentido de que son aquellas relaciones que tú desarrollas con personas para que la vida se te sea mucho más fácil cuando tú emigras resulta que necesitas crear de nuevo una nueva estructura porque ese país donde tú vives tiene un nuevo código de vida unas referencias diferentes la tierra es diferente el clima es diferente la lengua es diferente la cultura es diferente los grupos de pertenencia son diferentes tus familiares no están allí entonces tienes que crear una nueva estructura que te va a definir una nueva identidad entonces esa ese 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 desapego de quien crees tu ser es algo que da mucho miedo es algo que te resiste es algo que no quieres hacer porque llega un momento que tú no sabes quién eres empiezas a vivir experiencias que no te funcionan intentas por aquí intentas por allá y nada y hay resistencia y empiezas a ver que el precio que estás pagando por eso que llamaste proceso migratorio es mucho más de lo que tú creías y ese desapego o mejor dicho ese apego a esa estructura particular interna tuya que desarrollaste es lo que hace puesta arriba el proceso migratorio ¿de qué va esto? de desapegar pero desapegarte aquí a los puntos de vista que tú regeneraste de tu país de origen que crearon tu identidad entonces empezar a tomar conciencia de que son diferentes duelos simultáneos que estamos viviendo en el proceso migratorio porque imagínate si para ti el que muera un familiar muy cercano un padre una madre un hermano un hijo es algo tan tan cuesta arriba bueno imagínate que ese es uno de los duelos que tú vives en el proceso migratorio y que hay por lo menos seis más en la estructura que yo manejo estás manejando siete duelos de manera simultánea ¿qué quiere decir eso? que te estás desapegando de siete estructuras esenciales de tu vida para poder adaptarte a otra tienes un duelo por la separación con los familiares y seres queridos tienes un duelo por la separación de tu grupo de pertenencia que son esos espacios de esos grupos que te soportan la vida para que sea mucho más sencilla donde consigas el contacto donde consigas las cosas Juan Carlos sabes que a mí me gustaría que expandiéramos un poco más en esas siete estructuras principales que mencionas y las vayamos mencionando una a una que de verdad me parece súper interesante que expandiéramos un poco más acerca de eso pero antes de que lo hagamos sabes que acabas de mencionar algo que es muy importante que es cierto cuando tú cuando tú sales de un país a otro definitivamente tú vas contigo te llevas a tu lado una identidad yo recuerdo que cuando yo salí de Venezuela hacia Inglaterra yo era gerente de una tienda y yo tenía más de 40 personas a mi cargo cuando yo salí a Inglaterra a Londres en específico obviamente yo me llevé esa identidad conmigo y esa identidad era bueno es que yo quiero trabajar yo quiero tener un trabajo de oficina yo siempre he hecho este cuento y yo llegué a Inglaterra fue haciendo mi hoja de vida le pagué una persona para que me ayudara a hacer mi hoja de vida y la tradujera al inglés mi inglés no era muy bueno y sí me consiguieron varias entrevistas para trabajos de oficina para ser oficinista y yo recuerdo que yo iba a estas entrevistas y las personas primero no entendían cómo yo había logrado las entrevistas con ellos no hablando el idioma y segundo una persona sí me hizo reflexionar y ver y me hizo darme cuenta que yo tenía que bajarme de esa nube en la cual obviamente todos salimos de nuestro país aspirando grandes cosas pero es un proceso que tienes que seguir ¿ok? y ella me dijo mira muy buena tu hoja de vida y todo pero ¿por qué no haces algo primero? ¿por qué no aprendes inglés? y después hablamos entonces es parte de ese proceso que tú lo llamas que es el de no querer dejar ir esa identidad de dejar de ir de decir mira ¿sabes qué? yo fui gerente de una tienda en mi país y yo tenía cierto estilo de vida y ahora tengo que llegar a este país en el cual tengo que comenzar mira desde cero desde una nueva carrera desde una nueva posición desde una nueva estructura totalmente que eso lo hemos visto también con muchísimas personas personas que han emigrado de sus países que quieren tener el mismo estilo de vida que tenían en su país pero un país como Estados Unidos un país como Canadá un país como Inglaterra y se llevan ciertos ahorros y vemos como esas personas inmediatamente se meten en estos grandes apartamentos se compran el gran carro esperando a que a la semana o al mes van a conseguir el mismo trabajo que les daba el mismo estilo de vida que tenían en su país y cuando no es así se van de regreso a su país con las tablas en la cabeza y para mí fue un despertar porque cuando yo estaba en Inglaterra nosotros estábamos mi hermana y yo nos fuimos a emigramos juntos y estábamos a 640 libras que tú sabes que 640 libras en un país como Inglaterra que son ahorita como 800 dólares de regresarnos a nuestro país porque ya o sea se nos acababa el dinero y si no conseguíamos el trabajo y si no dejábamos esa identidad lamentablemente nos íbamos a tener que regresar con las deudas que habíamos generado para poder emigrar y fue en ese momento en el cual dije mira o sea tengo que dejar esta identidad y definitivamente como lo mencionas tú dejar esta resistencia a un lado y acostumbrarme y entender de que estoy en otro país con otra estructura con otra cultura y con otra manera de hacer las cosas y comencé como cualquier emigrante comencé en un bar siendo barman luego mesonero mientras iba aprendiendo el idioma y a partir de allí bueno se me fueron abriendo otras oportunidades pero la única manera que eso a mí me sucedió fue cuando lo que tú mencionas es que yo dejé ir esa identidad que yo tenía de mi país que yo decía bueno yo era hacía tal cosa o tenía tal estilo de vida y ahora tengo que adaptarme a esto nuevo que estoy viviendo y cuando yo dejé ir esa identidad definitivamente si hubo un periodo de duelo ahí fue cuando yo empecé a avanzar y fue lo que me permitió integrarme en la cultura británica lo que me permitió integrarme también en la estructura laboral británica y de ahí bueno tuve oportunidades de trabajar en grandes empresas y comenzó una nueva carrera que yo ni me imaginaba en mi vida que yo iba a tomar pero fue en el momento en que yo dejé ir esa identidad así que es muy importante esto que tú mencionas ahora de estas siete estructuras principales que tú dices que nosotros tenemos que dejar ir cuál es la primera la separación con los familiares y los seres queridos la separación con los familiares y los seres queridos háblanos un poco más acerca de eso ese quizás sea el duelo más el que más cuesta desapegarte porque acuérdate que el proceso es un proceso de desapegarte entonces el apego que tenemos de familiares y seres queridos es el máximo apego porque creamos una estructura y una dinámica que no es más fácil la vida tenemos el amor a disposición podemos soportarnos en los momentos de problemas tenemos el apoyo entonces creamos esa dinámica lo que pasa con este duelo particularmente es que tiene una característica totalmente diferente por ejemplo cuando nosotros tenemos un duelo por la puerta de un familiar muy cercano básicamente yo particularmente manejo cuatro fases del duelo migratorio o cuatro fases de un duelo que es la negación la resistencia la adaptación y la integración y cuando muere un familiar muy cercano ese proceso es un proceso lineal es decir vas de la negación a la resistencia de la resistencia a la adaptación hasta que finalmente integras y sabes que el ser murió el cuerpo murió pero finalmente ese ser queda dentro de ti y lo integra dentro de ti y sigues viviendo con la presencia de ese ser sabiendo que tú tienes la capacidad de vivir sin él ok vale ¿qué pasa en el duelo migratorio? que la separación la persona no muere tú te separas de la persona por lo tanto no es un duelo total es un duelo parcial eso es muy importante entenderlo y esa parcialidad de duelo genera una característica que es la que no nos damos cuenta que se convierte en un duelo recurrente ¿qué quiere decir esto? que cada vez que tú contactas con esos seres activas el proceso del duelo por lo tanto el proceso no es un proceso lineal que va de una etapa a otra avanzando sino que vas de una etapa a otra y de repente haces un bucle que te regresa al inicio otra vez ¿por qué? porque cada vez que conectas con el familiar que no murió sino que está en otro lugar viviendo regresas y reactivas y es como entonces tú tienes esa sensación que tú tienes que como que nunca avanza como que nunca te destetas como decimos nosotros en Venezuela como que nunca te separan como que siempre sigues sintiéndose y bueno pero ¿qué pasa? si me sentía bien y ahora otra vez claro lo que pasa es que este es un duelo recurrente que crea bucles en ese proceso entonces reconocer que esa característica es una característica que te acompañará el resto de tu vida porque siempre vas a conectar con ese ser así tengas 20 años como tienes tú que migraste siempre conectarás con ese ser y siempre esas emociones van a estar allí pero si tú reconoces que esa es la característica entonces empieza a incorporar dinámicas de tu vida que empiecen a utilizar eso a tu favor por ejemplo yo cuando llamo a mi familia sé que sobre todo con mi madre sé que después me queda como como una sensación de tristeza después que me conecto entonces evitaba conectarme y no sabía por qué era hasta que finalmente te das cuenta mira lo que me pasa es esto ¿qué hago yo? bueno desde la misma dinámica de conversación con mi mamá empecé a incorporar cosas que me recordaban alegría y al final de la conversación siempre me despedía recordando cosas que de alegría aspectos y cosas que vivimos desde el gozo de manera que cuando yo terminara estaba conectado no solamente con la tristeza porque no es evitar vivir la emoción vive tu tristeza pero también reconoces que esa experiencia también te da alegría tienes que conectar con esas dos cosas y de esa manera empecé a manejar de una manera mucho más efectiva ese contacto con mi ser de origen por lo tanto me fue mucho más sencillo y lo otro que nadie sabe o que sí saben pero que nadie toma en cuenta un proceso migratorio es que este duelo Alfredo también lo vive la persona que se queda es un duelo que lo vive tanto el que mira como el que se queda y nadie le pone la atención al que se queda entonces en la dinámica de este duelo tú también tienes que incorporar habilidades que no te enriquezcan al que se queda dándole la información que necesita para que él también maneje su duelo por lo tanto este duelo es de suma importancia tomar conciencia los dos aspectos y también la recurrencia del duelo totalmente totalmente tú sabes que cuando nosotros decidimos salir del país a la primera persona que le informamos fue a mi mamá obviamente mi mamá en ese momento como dices tú era como una pérdida que mira se me van mis hijos y se van a otro país y en ese momento bueno no existía la tecnología global que existe hoy en día que nos podemos comunicar por un zoom o por un sky por cámara o por un whatsapp por cámara sino era muy limitante conectarse a internet y las llamadas internacionales eran bien costosas pero obviamente ella lo entendió y a veces esto es lo que le cuesta muchísimo a los familiares y también a unos ella entendió de que bueno era realmente era nuestra única opción si queríamos salir adelante y la separación en cierta manera fue un poco más fácil y nosotros yo por ejemplo en mi caso yo no vi a mi mamá sino después de dos años de que yo había salido que fue cuando pude generar los medios para poder ir a ir a visitarla pero lo que yo le invito a las personas a pensar es que muchísimas veces también se convierte en una ventaja para nuestros familiares que se encuentran también en el país de origen porque en algún momento ya a medida que uno va evolucionando y a medida que uno va creciendo yo ahorita yo fui capaz de sacar a mis padres de Venezuela y están viviendo aquí en Panamá pero antes de eso en todos los años en todos los países que yo estoy viviendo mi mamá tuvo la oportunidad de conocer otros países que a lo mejor ni siquiera pudo haber tenido la oportunidad de conocer y otras culturas que quizás no tuvo la oportunidad de conocer o sea que al principio sí definitivamente es un proceso muy duro pero que si lo ves y lo piensas a largo plazo también es un proceso que puede ser muy satisfactorio tanto para los familiares como para ti también por aquí Bruda Fernández me dice según usted cuál es la manera de la mejor manera de vivir con facilidades mira yo lo que le recomiendo a las personas es que nosotros debemos vivir bajo nuestros medios y según los medios que nosotros tengamos cuando yo emigré a Inglaterra y me di cuenta que ya yo me estaba quedando sin recursos la manera que yo hice fue que empecé a presupuestarme o sea nosotros teníamos sobrecitos Juan Carlos en los cuales decía bueno si yo gano 600 eran los 600 para la renta mi hermana ganaba otros 600 entonces dividíamos lo que era para la comida lo que era para las deudas lo que era para entretenimiento lo que era para nuestros gastos esenciales y así sucesivamente lo que le sucede a la mayoría de las personas es que llegan a un país nuevo y quieren vivir de la misma manera que vivían en su otro país sin saber que a lo mejor el otro país es más caro tiene impuestos más altos o tiene deducciones de salario muchísimo más grandes hasta que tú no entiendas muy bien cuáles son tus números cuál es tu presupuesto es mejor vivir bajo los mínimos medios que puedas vivir ok entonces con esto Juan Carlos cuéntanos cuál es la segunda estructura hablando del que estaba hablando el segundo duelo es el duelo por estatus social el estatus social incluye todo lo que es todo lo que es el sistema de legalidad cómo está tú legalmente en ese país cosa que es muy importante también incluye la vivienda del tipo de vivienda donde vivas también incluye las oportunidades con que puedes acceder al campo laboral de ese país también tiene que ver con tu profesión o tus habilidades para desarrollar todo esto tiene que ver con el pero definitivamente esto si empezamos a tener problemas de ser productivos en ese país vamos a tener tanto problema como apego tengamos a quienes creemos ser desde el punto de vista labor por ejemplo hace años a mí me preguntaban a mí me preguntaban yo soy ingeniero porque en el código de estructura en el código de vida de mi país el ser profesional era muy valioso el tener un titular muy valioso de hecho tú recurrías a buscar un trabajo y se contrataban por profesión exigían era la profesión y después veían la experiencia y después veían las habilidades entonces tú aprendiste a contar tu historia laboral de una manera cuando tú emigras y vas a otro país en el caso de España por ejemplo resulta que yo venía y empecé a contar la historia aquí tal como la contaba en mi país y resulta que no conseguía entrevistas no conseguía trabajo no o sea fue cuesta arriba enormemente hasta que finalmente entendí que en esta estructura la historia el título no contaba o sea para ellos era indiferente de hecho había cargos que a mí me sorprendió de grupos de ingenieros donde el gerente era un administrativo no era ingeniero y yo eso no lo entendía claro porque las habilidades que necesita el directivo las puede tener cualquier persona no tiene por qué ser ingeniero entonces empecé a darme cuenta que la historia tenía que contar aquí desde las habilidades porque lo más importante eran las habilidades después de lo que eran las experiencias y después el último era el título que tenías por lo tanto aprender a reconocer que eres mucho más de lo que crees que eres que te limita cuando te metes en una cajita y te autodefines laboralmente y te das cuenta que tú eres un ser con habilidades múltiples donde tú puedes aplicar esas habilidades en diferentes áreas de tu vida que no te tienes que apegar a lo que venías haciendo en tu país a lo que te definías como profesional a lo que te definías como persona sino que tú tienes que venir con la enmienda amplia a poder utilizar todas las habilidades que usas en todas áreas de tu vida porque para ser esposo y pareja tienes habilidades para ser padre tienes habilidades para ser ciudadano tienes habilidades para practicar deporte tienes habilidades todas esas habilidades tú crees que no funcionan en el área laboral y es todo lo contrario tú eres un conjunto de todas esas habilidades y tienes que utilizar todos tus recursos en esas áreas entonces es importante eso y sobre todo la otra cosa más importante es el tato legal tener una buena asesoría legal para que sepas cuáles son tus derechos en el país de acogida porque particularmente una de las cosas que me pasaba a mí era que yo me sentía como un intruso en el país como que le estaba haciendo el favor o sea como que como que yo cada vez me valía menos y me metía en una cajita de lo que yo creía sin darme cuenta de todo lo hecho hasta que un día tuve una asesoría increíble de un de ahora que trabajo junto con el equipo de este abogado y donde me pudieron pintar todos mis derechos me pudieron pintar todo el abanico de posibilidades que tenía y Dios mira fue un antes y un después después de esa asesoría entonces saber cuáles son tus derechos como inmigrante como inmigrante de un país es clave entonces eso también es muy importante en lo que llamamos el estatus o sea completamente completamente y esa parte que tú dices de estatus social que es verdad o sea a veces nosotros nos apegamos a la identidad de la profesión o lo que nosotros hacíamos en nuestros países sin saber que también es una oportunidad de desarrollarnos también como personas como emprendedores como o desarrollar otra carrera adicional pero lo importante de eso es que lo que le pasa a muchas personas también cuando emigran es que por ejemplo yo he visto muchísimas personas que viven en los Estados Unidos y no se preocupan ni siquiera en aprender inglés yo cuando me mudé a Inglaterra y yo sabía que el inglés para mí iba a ser una limitante gigante para yo poder conseguir el trabajo de mis sueños yo trabajaba 80 horas en este sitio en este bar y yo estaba el resto de las horas que estaba despierto estaba aprendiendo inglés de una manera u otra porque yo sabía que para yo poder conseguir el trabajo el trabajo que yo quería que yo no quería ser barman toda la vida ni quería ser mesonero toda la vida como hay personas que se van a los países y son taxistas y son otras cosas eso son carreras temporales como vehículos temporales que nos permiten a nosotros llegar a sitios más altos más adelante pero si tú te lo propones y en ese momento yo empecé a estudiar inglés porque yo decía para mí el inglés es importante cuando conseguí un trabajo de oficina empecé a mejorar mi inglés y vi que era lo que se necesitaba en mi trabajo y en ese momento se necesitaban especialistas en tecnología en las diferentes en el software que nosotros estábamos utilizando yo me especialicé en eso ahí saqué una carrera que es la carrera que he tenido por los últimos 20 años antes de entrar en todo esto que es lo del desarrollo personal pero eso solamente fue posible porque yo fui capaz de integrarme y entender de que yo tenía que desarrollar nuevas habilidades y tenía que desapegarme de esa identidad profesional que yo tenía en mi país y la parte de legalidad también es muy importante porque sí yo entiendo que hay muchísimas personas que les ha tocado emigrar y se encuentran en un estatus de ilegalidad en el país donde se encuentran y les da miedo preguntar cuál es la variedad de opciones que tienen y déjenme decirle que hay muchísimos países que les permiten a ustedes tener una diferente variedad de opciones pero las personas no se informan con respecto a eso y obviamente viven toda su vida ilegales y que lo hacen muchísimo más difícil en este proceso migratorio ¿ok? y si lamentablemente bueno el país donde tú estás no tiene ningún tipo de vehículo de manera de que tú te puedas legalizar entonces yo te sugiero que bueno que utilices ese país como una manera una manera de conseguir los recursos para emigrar a otro que sí te permita dar la legalidad necesaria que tú necesites porque realmente sabemos que a muchísimas personas se les hace muy difícil conseguir el estatus legal y si lo es así bueno aprovecha esa oportunidad de reunir todos los recursos del dinero para que te vayas a un país que sí te permita esa legalidad porque no es fácil estar ilegal en ningún país definitivamente ahora Juan Carlos dime cuál es la tercera estructura principal para las personas que se están conectando estamos hablando de inteligencia migratoria las que estamos conectadas por Facebook por Instagram y por todos los otros canales en el cual estamos transmitiendo en vivo estamos hablando ahorita de las siete estructuras principales y aquí Juan Carlos nos va a compartir la tercera la tercera tiene que ver con los grupos de pertenencia el desapego a esos grupos de pertenencia los grupos de pertenencia son aquellos espacios que nosotros creamos en nuestro país de origen donde tenemos grupos de amigos que pensamos igual tenemos ciertas características y somos soporte de vida es mucho más fácil vivir gracias al aporte de ese grupo de amigos tienes una situación entonces tú sabes que los demás te apoyan entonces esos grupos de amigos tienen grandes ventajas pero a la vez también tienen grandes desventajas en el sentido que tú para adaptarte a ellos posiblemente tienes que dejar de ser quien eres plenamente para poder mimizarte igualarte a ellos y entonces esos grupos a veces son tan restrictivos que juegan también a crear relaciones de codependencia interna entre ellos de manera que evitan que salgas del grupo si alguien sale del grupo de cierto grupo es juzgado y atacado por los demás esa característica es importante porque a la hora de tú emigrar tú estás abandonando a esos grupos porque ya no son grupos de pertenencia porque no te van a servir en el nuevo país de origen te sirven entre comillas porque en algunos aspectos te sirven pero tú necesitas crear un nuevo grupo de pertenencia cuando tú te vas tú experimentas como una especie de abandono de esos grupos por lo tanto tú al ser abandonado porque tú juzgaste a quien abandonó ese grupo entonces al tú irte tú estás experimentando como una culpa que empiezas a sentir lo que tú juzgabas a otro hacia ti mismo y empiezas a crear esa situación emocional dentro de ti y es ahí donde experimentamos escúcheme bien esto porque es una sensación que te pasa y no sabes por qué cuando empiezas a experimentar que estás traicionando a tu país de origen que estás traicionando a tu gente y eso pasa porque sencillamente hay un apego que cuando tú empiezas a desapegarte crees que estás abandonando el grupo estás faltándole a ello y eso sencillamente lo que estás es creando un grupo de desapego estás creando un proceso de desapego eso es lo que está pasando y te lo voy a decir rapidito cómo se refleja esto imagínate que yo aquí en España cuando tú tienes residencia a los dos años puedes pedirle la nacionalidad y ya yo tenía elegibilidad para pedir la nacionalidad y yo no la pedí y no la pedía y todo el mundo decía pues por qué la pide y yo no quería hacerlo y ponía obstáculos y todo hasta que me di cuenta con qué me está pasando y lo que estaba pasando era que yo sentía que yo estaba traicionando a mi patria si yo adquiría una nueva nacionalidad imagínate tú y cosas como esta te pasan y tú no sabes qué es lo que te está pasando y darte cuenta que lo que está pasando es que parte del proceso de desapego porque crees que le está faltando a esa gente y te apoyó en tu vida y resulta que ya tienes que agradecerle a esa gente que apoyó tu vida y tienes que crear nuevos grupos de pertenencia entonces esto esto es bien importante tomar conciencia de ello que esas sensaciones de traición que te limitan de esa mensualidad de que tienes que llevar la bandera que te tienes que poner la bandera en la gorra y andar todo el tiempo diciendo que yo soy venezolano y donde te digo yo soy venezolano eso eso es básicamente la resistencia que tienes a enriquecer tu vida porque yo ahora te puedo decir Alfredo es que no solamente soy venezolano sino que ya soy casi español es decir nutrí mi vida ahora tengo dos nacionalidades me explico o sea he crecido como persona no quiere decir que yo estoy perdiendo algo entonces es importante tomar conciencia en lo que es la estructura en la parte de los vuelos por un grupo de pertenencia no totalmente y yo te entiendo muchísimo porque yo fui también uno de esos inmigrantes que al principio definitivamente me fue muy difícil dejar ir esa parte de esos grupos de pertenencia a mi parte de la nacionalidad pero yo también considero que eso sucede también por ese condicionamiento social que tenemos en el cual hay que guardarle pleitesía al país de nacimiento y esas divisiones que nos crean a nosotros y nos ponen en diferentes grupos religiosos en diferentes nacionalidades en diferentes grupos culturales y yo era de ese tipo de inmigrante también que yo me la pasaba con mi gorrita con mi camisa la banderita en el carro ese tipo de cosas así porque no quería dejar ir esa parte de la identidad y no se trata que dejé ir el hecho de ser venezolano yo estoy orgulloso de haber nacido en Venezuela pero también cuando tú gracias a Dios tengo una nacionalidad italiana también por mis abuelos y por mis padres y todo eso pero además de eso le tengo muchísimo cariño a Inglaterra porque Inglaterra me acogió la primera vez que yo salí le tengo muchísimo cariño en España porque yo viví en España le tengo muchísimo cariño a Canadá me siento tan canadiense como un canadiense que viva en Canadá apolita que Panamá nos tiene aquí le tengo muchísimo amor a Panamá también a Estados Unidos y la verdad me di cuenta que realmente yo no soy solamente venezolano yo soy un ciudadano del mundo hoy visito a un país nuevo y conozco y me familiarizo con su cultura con la manera que ellos hacen las cosas y me integro a la manera que ellos hacen las cosas me siento también de ese país como tal y me di cuenta que realmente lo de la nacionalidad regionalismo la religión es algo que más allá de unirnos nos separa y en ese momento yo decidí seguir cosas que nos dividan como personas yo por eso no creo no sigo partidos políticos no sigo religiones no sigo grupos de deportes también por lo mismo porque siento que tenemos que vivir en una sociedad integrativa más allá que cosas que nos dividan a nosotros ahora cuéntanos Juan Carlos ¿cuál es la cuarta estructura de inteligencia migratoria? la de el duelo por la tierra y la tierra cuando hablo de la tierra cuando hablo de la tierra no estoy hablando de de una un lugar geográfico sí es un lugar geográfico pero realmente la tierra es la tierra que está dentro de ti es decir es es ese parque donde tú jugabas en la infancia es esa casa de la abuela o del abuelo es ese es ese colegio donde estudiaste toda tu vida es esa es la tierra eso es eso esa emocionalidad que está asociada a la experiencia que te formó como persona y como tú a cada espacio tan importante de esa tierra lo formaste parte de ti entonces el desapegarte de eso es algo que que desestructura quien eres y empezar a crear una nueva empezar a amar la nueva tierra y sus características importantes por ejemplo la característica de la tierra es el olor de tu tierra el clima de tu tierra o sea por ejemplo todo el mundo dice bueno yo que vivía en Falcón en Venezuela que es una zona árida desértica y calurosa y venir a vivir en un país con cuatro estaciones una dice bueno pasa frío no y es mentira mira en este momento vive en un frío que el cuerpo no funciona igual entonces tú tienes que empezar a tomar conciencia de la influencia del clima en tu en tu corporalidad en tu emocionalidad en tu capacidad de tener respuesta en tu capacidad de lograr cosas y la gente no toma en cuenta eso el olor la luminosidad hay países que son oscuros y entonces tú sientes que andas todo el tiempo triste y es que lo que pasa es que eso es importante mira los olores sobre todo la gastronomía mira yo literalmente hace poco tiempo vi a un compatriota venezolano en la mesa frente llorar cuando mordió un cachito de jamón y para lo que sepa el cachito de jamón es un snack de Venezuela que es muy riquísimo y lloró porque es que tú conectas con la emoción de tu tierra entonces reconocer que tú no estás perdiendo tu tierra que tú no estás abandonando tu tierra sino que te vas desapegando para ampliar el abanico de tu vida incorporar y nutrir tu vida con nuevas características de una nueva tierra con un nuevo clima con una nueva gastronomía con un nuevo olor que enriquezcan tu vida entonces es el paso que tienes que empezar no estás traicionando tu tierra no estás abandonando nada estás ganándolo todo ese es el otro enfoque de la parte te estás integrando que es lo más importante te estás integrando una nueva gastronomía a un nuevo clima a mí me pasó lo mismo cuando yo me mudé a Inglaterra yo llegué en primavera ya entrando al verano gracias a Dios porque me ayudó a adaptarme un poco más a los diferentes climas pero recuerdo que cuando comenzó el otoño y ya cuando entramos al invierno y nosotros teníamos como 4 o 5 horas de luz porque en Inglaterra amanece bueno me encantó por ejemplo en el verano porque amanecería a las 4 de la mañana y oscurecía a las 10 de la noche y yo wow esto es genial es maravilloso pero cuando me tocó vivir lo contrario que era que amanecía por ahí a las 9 de la mañana y oscurecía a las 3, 4 de la tarde yo me sentía como un murciélago porque yo salía de noche a trabajar y regresaba a mi casa también de noche a trabajar y no veía la luz del sol definitivamente fue como un shock también que definitivamente me hizo extrañar muchas cosas de mi país de nacimiento así que es muy interesante ahora cuéntanos cuál es la quinta estructura de la inteligencia migratoria el dolor por la cultura y cuando hablamos de cultura hablamos de todo del todo que te incluye que te formó todos esos valores todos esos principios aquí hay un juego muy importante las religiones la política o las tendencias políticas que tenga juega un punto muy importante la música juega un punto muy importante las costumbres tradiciones entonces es empezar es lo mismo que el tierra pero aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y es que lamentablemente el juego político que están tomando muchos países están jugando con esta con esta parte de la cultura y entonces están tomando el proceso los procesos migratorios y utilizan como evento como atractivo cultural el el rechazar a los inmigrantes el de crear nacionalismo que rechazan a los inmigrantes entonces y rechazar sus culturas entonces cuando esto llega a extremo cuando ya llega a etapas de racismo de xenofobia cuando empiezas a todo aquí en Europa o en España te llaman sudaca es a un suramericano o en eco a un venezolano o moro a un árabe entonces cuando empiezan a ver todas estas operaciones es cuando realmente hay un impacto en el proceso migratorio porque sienten que te están rechazando sienten que que están en contra y realmente lo importante que tienes que tomar en cuenta es que en la cultura eres tú tú eres un embajador y con orgullo tienes que ser quien eres porque siendo como tú quien eres te representas a ti tú tú o sea cuando yo te digo que eres un embajador es porque sencillamente tú eres quien eres no eres el representante de un país entiéndeme cuando yo te digo embajador es que seas tú como tú eres libremente y si consigues personas que están rechazándote realmente el problema es de ellos no tiene nada que ver contigo son ellos los que están interpretando eso son ellos los que se están limitando y son ellos los que se van a perder el regalo que tú eres para ese nuevo país entonces esa es la parte de la estructura que tiene que ver con la cultura y que definitiva también como parte de ese duelo de la cultura es muy importante también integrarse a la cultura del país donde tú estás yendo obviamente porque qué es lo que le sucede a muchísimas personas están tan apegados a su cultura que no quieren participar en la cultura de otros países y esto se ha visto muchísimo por ejemplo en culturas árabes muy estrictas en las cuales entran a países que son más liberales y quieren mantener las mismas tradiciones y forzarla no sé que las pueden mantener está bien con que las mantengan pero tú no se la puedes forzar al país que te está cogiendo en ese momento porque eso no es parte de su cultura también o sea que se trata no solamente de practicar tu cultura y de estar orgulloso de tu cultura pero también se trata de integrarte a la cultura de otros países y no quererle forzar tu cultura al país que te está abriendo las puertas porque eso es otra cosa que también sucede que también es lo que causa cierto rechazo de los países que le abren las puertas a otros países que ellos dicen bueno pero tú vienes aquí estás en mi país y quieres entonces forzarme tu cultura y no debe ser de esa manera tenemos que ser respetuosos de las culturas y las costumbres de otros países también de la misma manera como que ellos tienen que ser respetuosos de las nuestras ¿cuál es la sexta estructura de la inteligencia migratoria? lo que es el duelo por la lengua exactamente el duelo por la lengua eso ya la conozco muy bien mientras más difícil mientras más diferente es el idioma de tu país de origen más cuesta este duelo cuando el idioma es de origen latino es mucho más sencillo pero tú imaginas a un venezolano cuando va a Japón cuando va a China cuando la estructura lingüística es totalmente diferente entonces muy puesta arriba la toma de conciencia acá en este duelo Alfredo es que entiendas que lo que va en la inmigración en un proceso migratorio es de comunicarte lo mejor que pueda no es de hablar el idioma lo mejor que pueda no, no, no es comunicarte lo mejor que pueda y cuando tú reconoces que el 80% de tu comunicación es corporal y que tú puedes utilizar el lenguaje corporal para comunicarte efectivamente mientras pules ese 20% del idioma entonces entiendes que va de comunicación hubo estudios han hecho estudios enormes con inmigrantes de acuerdo a la diferencia por lo menos de latinos que fue el estudio que leí de latinos a paisanos a jorros bueno resulta que en todas las encuentras que decían el 83% de los que fueron entrevistados creían que hablaban peor que el idioma del que realmente lo hablaban es decir se ponen unos targets de hablarlo igual que el autóctono no, 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 no aquí lo que es comunicarte aprender primero a ir al supermercado y pedir las cosas poder ir a un centro asistencial y poder comunicarte poder ir al médico eso es lo principal empezar con esas estructuras básicas y después ir comunicándote y atreverte y como me decía mi médico porque mi primera etapa fue a Estados Unidos y yo tenía mi médico y mi inglés no es excelente pero considero que muy bueno y resulta que cuando yo iba a hablar con el médico no entendía no entendía nada y era por supuesto ¿por qué? porque la emocionalidad me bloqueaba porque era tan esencial lo que el médico me iba a decir porque mi vida dependía de entender lo que el médico me estaba diciendo y yo me bloqueo de tal manera que tenía que pedir traductores o tenía que mi hija apoyarme porque ella no tenía la emocionalidad que estaba yo entonces ella me traducía y el médico un día me dijo Juan Carlos me dice mira tú hablas muy bien el inglés o sea te comunicas muy bien o sea ¿por qué? ¿por qué te bloqueas? me dice bueno me dice vergüenza debo tener yo que tengo 10 años estudiando español y todavía no oído una frase entonces y la otra cosa es que el autóctono hace su mejor esfuerzo para entender y lo va a hacer la mayoría el 80% de la gente va a buscar entenderte entonces es aprender a reconocer que no es hablar de manera bilingüe perfecta sino de comunicarte lo mejor posible entonces eso es lo que va con este súper interesante súper interesante esa parte que mencionas de Japón me recuerda yo estuve tuve la oportunidad de estar en Tokio y cuando me tocó ir al metro y yo me paré frente al metro no podía ni siquiera leer las estaciones tenía el mapa de las estaciones del metro y no pude no pude montarme en el metro tuve que montarme en un sistema de trenes que era como por letra M32 A44 y era la única manera que pude realmente moverme en Tokio porque no entendía absolutamente la lengua en lo absoluto y tú no puedes aprender japonés en una semana tampoco es un proceso que también tiene su tiempo pero cuando estuve en Inglaterra yo sí más o menos manejaba un poquito el inglés pero el inglés americano pero cuando llegué a Inglaterra me tocó aprender un inglés totalmente diferente porque el inglés británico y me pasaba exactamente lo mismo al principio yo recuerdo que uno cuando está en un idioma nuevo tú le dices a todo que sí y recuerdo que en ese momento en Venezuela estaba pasando la desgracia esta de Vargas y una de las personas británicas que estaba con nosotros me decía mira oye disculpa pero has perdido familiares por la desgracia de Vargas y uno lo único que decía es yes 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 y no sabía que lo que te estaban preguntando era algo triste definitivamente es todo un proceso es todo un proceso así que me siento súper identificado así que con esto Juan Carlos cuéntanos cuál es la séptima y última estructura de la inteligencia migratoria los duelos de los riesgos físicos de los riesgos físicos definitivamente el estar en tu país te da una seguridad física o sea puedes recurrir a asistencia médica puedes recurrir a protección policial puedes recurrir a muchas cosas cuando tú estás en un país de acogida y sobre todo cuando tu estatus no es legal está tiene una inseguridad física increíble ¿por qué? porque generalmente puedes acceder a los trabajos solamente los trabajos más peligrosos que no se lo dan a otros por como tú entonces esos son los tipos de trabajo que tú puedes acceder lo más peligroso entonces hay riesgos físicos lo otro también es que tú también por ejemplo los accidentes domésticos eso es un estudio que se hizo en España los accidentes domésticos de menores eran tres veces mayores inmigrantes que autóctonos ¿por qué? porque inmigrantes tenían que salir a trabajar y dejaban los niños pequeños solos en las viviendas entonces no sabían manejar la calefacción no sabían manejar el gas había incendios entonces eso también forma parte de eso y lo otro también es entender que cuando tú tienes cuando no tienes estatus legal la gente abusa sobre ti no vas a pedir protección porque si tú vas a la policía para pedir protección te van a deportar entonces crees te sientes desprovisto completo de protección y tu riesgo físico es máximo entonces es donde abusan de ti te maltratan o pueden inclusive abusar física y sexualmente de ti porque sencillamente te sientes indefenso el extremo de este duelo es el que viven los parceros cubanos las pateras africanas o los venezolanos caminantes que están caminando desde Venezuela hasta los diferentes países eso es un riesgo físico extremo porque no tienes acceso a solventar su situación en caso de tener un accidente o cualquier otro tipo entonces este es el último duelo de esta estructura y para cerrar todos los duelos antes que sigamos lo importante es tomar conciencia que todos estos duelos se viven de manera simultánea y ese es el broche de todo esto tú tienes que entender que no solamente estás trabajando el problema de separarte de tu familia no solamente estás trabajando el problema de conseguir trabajo no solamente estás trabajando el problema con la religión que hay aquí que no te aceptan no solamente y tú crees que son eventos que suceden y lo que tienes que tomar conciencia es que estás viviendo siete duelos simultáneos en un proceso migratorio entonces tienes que tomar conciencia que te tienes que de verdad amar atender y reconocer lo que estás haciendo porque la valentía que tú tienes para emigrar la valentía para poder experimentar siete diferentes duelos de manera simultánea realmente tienes que más bien honrarte y reconocerte eso mira tomar conciencia es esto Alfredo es clave porque es ahí donde tú entiendes Dios por eso es que me cuesta tanto por eso es que mira es que yo no me estoy dando cuenta que eran tantas cosas simultáneas que están mal yo tengo que tomarme un tiempo para mí atenderme a mí cuidarme a mí antes de estar atendiendo a los demás entonces esto es lo clave porque hasta que tú no estés bien no puedes hacer bien a los demás definitivamente y esto vuelve a los principios que siempre nosotros enseñamos en todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en progrebo y lo que estamos haciendo en este programa que es poder darle a las personas las herramientas necesarias para que sepan que ellos tienen el poder también de asumir esas realidades de afrontar esas realidades y de que realmente si hacen ese cambio interno y hacen ese honor a sí mismo de que realmente estás con un proceso que es bastante difícil pero que no es imposible porque no eres el único no vas a ser el primero ni la única persona que va a pasar por un proceso migratorio muchos de nosotros lo hemos hecho muchos lo están haciendo en este momento unos en peores condiciones que otros y que definitivamente tienes que colocar de tu parte y reconocer que a pesar de ser un proceso tan difícil no es un proceso imposible la verdad que Juan Carlos muchísimas gracias por todos estos conocimientos quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas en Instagram Facebook en YouTube quiero invitarlos recuerden que nosotros tenemos unas clases magistrales justamente para darle a ustedes herramientas en diferentes áreas de su vida en meditación en lo que es la técnica liberación emocional en patrones de abundancia están disponibles en AcademiaDelProgreso.progrego.com y además de eso también obviamente recuerden que si este episodio tuvo algún tipo de impacto positivo en ustedes déjenos sus comentarios déjenos sus sus reviews de cómo este episodio o nuestro programa en general lo ha impactado positivamente Juan Carlos unas palabras que le quieras decir a las personas antes de despedirnos Sí, mira básicamente la clave de manejar efectivamente un proceso migratorio es primero reconocer que eres mucho más de lo que tú crees que eres eso es clave y reconocer que tu vida la crees en base a tu punto de vida es tan sencillo que si tú tienes una adversidad es porque la elegí hoy hoy en este momento tú estás viviendo lo que elegiste en el pasado y si tú quieres algo nuevo tienes que hoy elegir algo nuevo porque haciendo lo mismo no puedes conseguir cosas diferentes lo importante no es lo que te pasa sino lo que haces con lo que te pasa eso era todo muy bonito sí, definitivamente recuerden que eres capaz de lograr más de lo que tú crees que puedes y ten esa confianza en ti porque de la misma manera que lo estás haciendo tú o las personas que nos están escuchando lo están haciendo muchísimas personas en el mundo Juan Carlos muchísimas gracias por el tiempo el día de hoy muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy en vivo a escuchar la grabación de este episodio de nuestro programa Progresando Ando y nos vemos hasta un próximo episodio y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Coder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes